El siguiente podcast tiene como finalidad brindar información y conocer a profundidad el perfil de candidatos a los diferentes puestos de elección popular y sus propuestas. Pretendemos con Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024, contribuir con nuestro sistema democrático y promover un voto informado. Bienvenidos al podcast de Libres para Elegir Elecciones Municipales 2024. Hoy tenemos de invitada a una candidata a alcaldesa de Cantón Central de San José. El Cantón Central de San José tiene 45 kilómetros cuadrados, casi 352 mil habitantes, el cantón más populoso. Tiene muchos centros educativos, tiene 89 centros educativos de preescolar, 92 escuelas, 9 centros de lina, 20 colegios, 17 universidades. Tiene gran cantidad de centros de salud también, 49 evais, 127 clínicas, 8 hospitales, 61 farmacias. En fin, estamos hablando de la capital de Costa Rica. Socióloga y docente universitaria, diputada de la República, periodo 2014-2018, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU en el periodo 2018-2020. Patricia Mora Castellanos, candidata a alcaldesa por el Cantón Central de San José, partido Frente Amplio. Libres para elegir, presentado desde Holiday Inn, Aurola. Mujeres hemos sido socializadas para cuidar lo que nos rodea. Me presento con una hoja como política, con una hoja limpia. Cuando me invitaste a venir a este programa, en tres ejes a los que nos abocaríamos con pasión. Yo tengo un deber moral de combatir la corrupción. Es en el de garantizar agua potable a todos los barrios. Trabajar con el sector privado puede significar, aquí hay una muestra, aquí está la muestra de que vos y yo hemos construido una relación de respeto absoluto, a pesar de que jamás hemos coincidido políticamente. Patricia, bienvenida. Encantada de estar aquí, Otto, en este programa. Primera pregunta, Patricia, te conocí de diputada, fuimos compañeros, pero también el periodo pasado estuviste en el Inamu, también sentada en Consejo de Gobierno como ministra de la Condición de la Mujer en el periodo pasado de Carlos Alvarado. Y ahora, a presencia de candidata a alcaldesa de Cantón Central, ¿cuáles son tal vez las principales propuestas que traes para el electorado de Cantón Central para motivarlo a votar? Porque las elecciones pasadas solo votó el 25% de sus ciudadanos. Sí, Otto, ¿sabes qué? Fundamentalmente cuando mis compañeras y compañeros me honraron ofreciéndome esta candidatura, me movió quizás un impulso que las mujeres tenemos a cuidar. Las mujeres hemos sido socializadas para cuidar lo que nos rodea. Y vivimos, nuestra casa amplia es el Cantón Central para todos quienes vivimos aquí y para todos, muchos otros y otras que lo transitan. Y es un cantón maltratado, es un cantón maloliente, es un cantón donde hay más huecos que árboles, es un cantón con niñas y niños y ancianos en las calles, en condiciones de miseria. Tal vez es el cantón con más indigencia. Es el cantón con más indigencia del país. Y pensé, voy a dirigirme fundamentalmente, ¿sabes qué? En el cantón central de San José casi el 37% de los hogares son hogares jefeados por mujeres. Y curiosamente, las mujeres acudimos en las municipales más a votar que los hombres. El abstencionismo es mayor en los varones. ¿Por qué? Porque a las mujeres el entorno es el que nos da una explicación y un sentido a nuestra vida. Así como hemos sido socializadas para cuidar la familia, para tener en nuestras manos la vida y cuidarla, yo estoy convencida desde que desde un espacio público es desde donde podés efectivamente cuidar la vida. Y además me presento con una hoja como política, con una hoja limpia y con un, y con una, a ver, yo quiero decir, yo dirigí un ministerio durante dos años y siete meses hasta que renuncié. Y ahí están las personas funcionarias del ministerio para que salgan a decir si efectivamente se gestionó con éxito o no. Sabes que conseguimos una disminución histórica en el número de femicidios, que conseguimos un aumento también histórico en los récords del INAMU de mujeres capacitadas en sus derechos. Bueno, yo voy a poner mi amor y mi fuerza en este, en esta ciudad que es nuestra segunda casa. Sí, una, digamos, una observación que uno puede hacer desde afuera es que el alcalde es de alguna forma un gerente de, este, en el gobierno local. Hay como cuatro mil funcionarios en la municipalidad. Y entonces hay que tener ciertas habilidades para manejar personal. Y ahí es donde estás mencionando que ya tuviste un cargo, no con cuatro mil funcionarios, pero en una entidad pública donde tuviste que gerenciar ese recurso humano. Tuve un cargo en donde durante dos años y siete meses no tuve un enfrentamiento o un disgusto o un desencuentro con nadie. En donde creo que logré una cohesión de un funcionariado para que trabajáramos fundamentalmente, Oto, lo que hicimos desde el INAMU fue sacar al INAMU del edificio, nos recorrimos el país entero para hablar y ver a los ojos a todas las mujeres del país, Oto. Porque, ¿sabes? Además, vengo de una tradición política que me es consustancial, porque ahí nací, que nos invita y nos obliga a hablar con todas y con todos. Aquí hay una muestra. Aquí está la muestra de que vos y yo hemos construido una relación de respeto absoluto, a pesar de que jamás hemos coincidido políticamente. Eso es, eso ha sido Costa Rica, eso es lo que quiero cuidar en el Cantón Central, y eso se trabaja también con el ejemplo, Oto. Viendo el plan de gobierno que ya empieza a circular sobre lo que quisieras hacer liderando la Municipalidad de San José, veo algunos temas muy relevantes. Uno, el tema de la seguridad, el tema de recuperar espacios para la gente, y veo también el tema de la transparencia en la gestión de los recursos municipales. Tal vez si pudieras compartir un poquito sobre, profundizar en esos temas. Sí, quizás, Oto, los dos hemos escogido, o he pensado cuando me invitaste a venir a este programa, en tres ejes a los que nos abocaríamos con pasión. La primera es esa, Oto. Vamos a abarrer la corrupción de unas instancias municipales que tienen más de tres décadas de estar prácticamente en las mismas manos, y que todavía no resuenan, el caso de Cochinilla, el de Diamante, ahí estamos. ¿Vos sabes cuál fue mi trayectoria en el Parlamento? Yo tengo un deber moral de combatir la corrupción. Entonces hemos trabajado en el plan de gobierno, en estrategias de participación ciudadana, en transparencia en los procesos de contratación, de licitación, en impedirle a la ciudadanía del Cantón Central que gobierne con nosotros, que decida en qué es que se van a invertir sus impuestos, porque es su dinero, Oto. Y creo que hay instancias que son muy simbólicas, por ejemplo, las juntas de educación o los comités cantonales de deportes, en donde hay señalamientos precisos de malos manejos, de favoritismos, de amiguismos, de manoseo de dineros. Entonces, el tema del trabajo para limpiar la municipalidad está, digamos, en el centro. Y lo otro, que nos aterna a quienes, bueno, creo que a quienes vivimos en este país ya, pero vos sabes que el Cantón Central de San José capitaliza más del 50% de los delitos de la provincia de San José. Es decir, hay chavalas y chavalos que son agredidos y agredidas en las calles del centro de nuestra ciudad. Entonces queremos, queremos un enfoque de seguridad integral y preventivo. No es únicamente fortalecer la fuerza policiaca, ¿no? Es, en cuanto a las fuerzas de seguridad, es una labor de coordinación que hice. De coordinación entre policía municipal y la fuerza pública. Y la fuerza pública. Te voy a poner un ejemplo. Estando en el INAMU, trabajé directamente con la policía municipal y conseguimos, me acuerdo, un acto con Johnny Araya en el Parque Central de San José, en donde presentamos un protocolo que hoy tienen los policías municipales para identificar como delito el acoso callejero. Bueno, ese tipo de nexos entre trabajando muy de cerca con la policía municipal, poniendo en la misma dirección a las fuerzas policiacas con la policía municipal. Y sobre todo, Otto, yo creo en que más allá de esos protocolos de colaboración, necesitamos una estrategia de diseño ambiental. Vos sabés que es un cantón en donde únicamente el 8% del territorio son áreas verdes, o recreativas, o deportivas. Que tienen que ver con la sabana, una parte, algunos parques. En el Parque de la Paz. ¿Algún parque así? Otro parque, el Parque Nacional también, son pequeñitos. Es más pequeño. Y luego las cuencas de las acequias. Exacto. De los ríos, las acequias. De las acequias malolientes. Malolientes que atraviesan el cantón. Y luego tenemos otro tema que también, otro punto en donde vamos a poner nuestro esfuerzo, esfuerzo, y es en el de garantizar agua potable a todos los barrios del cantón. Eso, sí, leyéndolo, veo que a ustedes le dan mucho énfasis a esa parte. Y entonces digo, bueno, a ver, explíqueme un poquito cómo es eso. Uno se imagina la capital, y Costa Rica además llueve muchísimo, a uno le cuesta imaginar que haya carencia de agua en algunos sectores. Hay cortes en, voy a poner el caso de Atillo, porque lo conozco mucho, me he reunido con los habitantes de Atillo, en donde por lo menos uno o dos días a la semana están sin agua. Aún en el invierno. En el invierno, por unas causas, porque se ha fregado algo en, te das cuenta que tenemos a la IA, yo soy una defensora de la institucionalidad pública, sé lo que ha costado construirla, y sé por qué tengo el deber moral de defenderla, Otto. Pero con acueductos y alcantarillado hay que sentarse, hay que empujar. Ellos son los responsables de proveer de agua potable a todos los habitantes del cantón, pero quizás vamos a generar un plan de acción para restaurar, para construir, para reparar, para mantener los sistemas de distribución de agua potable en el cantón. Pensando en esa institucionalidad pública que siempre ha defendido, pienso acueductos, pienso salud, pienso educación, pero también institucionalidad pública es el gobierno local. Entonces el gobierno local, yo visualizo que podría jugar un rol mucho más protagónico. Por supuesto. Si el gobierno nacional no está dando las respuestas, pues el gobierno local podría perfectamente meterse. Por supuesto. Yo creo que, y lo tenemos contemplado en lo que hemos considerado nuestras 10 propuestas principales, programáticas, tenemos contemplado también trabajar muy de cerca, no solo con el resto de la institucionalidad pública, otro no, con el sector privado, porque trabajar con el sector privado puede significar un empujón, un repunte económico de nuestro cantón. Nos hemos acercado al sector privado a decirle, a ver, ya de entrada hay iniciativas caminando, pro San José o embellece tu ciudad o Naturbana o Chepe Respira, que están tendiendo a hacerte más habitable este cantón, a hacerlo más amigable, a conseguir que esa cantidad enorme de turistas que aterrizan en Alajuela y cruzan San José rumbo a una playa se detengan en nuestro cantón y reanimen la economía del cantón y vamos a trabajar también impulsando, digamos, los estímulos a aquella empresa privada que contrate fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos de nuestra ciudadanía, como son las mujeres y los jóvenes, que tienen unos indicadores de desempleo, de informalidad, por supuesto mayores que ya los altísimos que tienen los varones. Así que creo que tendremos como preocupaciones centrales, esas que te dije, pero trabajaremos por hacer digna la vida en el cantón Oto, por no sentirte humillada cuando atravesas la ciudad y ves en cada esquina habitantes de calle y a la par enormes edificaciones vacías, enormes edificaciones vacías. ¿Cuáles son los reglamentos quizás no apropiados que los dueños de esas edificaciones tienen, que no pueden poner a funcionar a esos edificios? ¿Cómo no poder pensar en viviendas transicionales o en proyectos, Oto? Es que vamos a permitirnos pensar con luz larga. Este país lo ha hecho en proyectos de vivienda popular. Hay un esfuerzo en enormes edificios de apartamentos que dejan por fuera a sectores muy importantes, sectores medios y sectores mucho más empobrecidos. Así que yo pensaría, Oto, que la propuesta que mi partido, que es el Frente Amplio y que yo en este caso junto con mis compañeras y compañeros de papeleta le estamos presentando a la ciudadanía, es una orientación hacia lo que a todas y a todos nos preocupa, Oto. Esta ciudadanía costarricense tiene un enorme caudal, un enorme arresto democrático. Nos preocupa, nos preocupa la miseria, nos preocupan los indicadores de desigualdad, nos preocupa el deterioro social que vive el país y en este caso el Cantón Central de San José, digamos, la cara del país. Y creo que hay que tomar medidas que mejoren esta situación, que nos permitan avanzar y ver cómo así, proveyendo de trabajo digno, de espacios verdes a la ciudad, de un que no sienta la ciudadanía, Oto, que la alcaldía, la municipalidad, el Estado los ha dejado desamparados. Estamos incumpliendo con un deber ciudadano si lo hacemos. Entonces, pienso que es con esa propuesta que me voy a acercar, ya te digo, fundamentalmente a las mujeres, a las jefas de hogar de ese casi 40% de hogares del Cantón Central, que lo que tienen es una jefatura femenina. Me voy a acercar a ellas y les voy a decir que voy a ir a su lugar y me voy a comprometer a que se pondrá luz eléctrica, a que se quitarán los huecos para que las personas de la tercera edad no se quiebren ahí. En las aceras. En las aceras. Y que las calles van a estar bien, que hay recursos. La municipalidad es una de las municipalidades, la de San José es una de las que tiene más recursos. Por supuesto, Oto, por supuesto. Por eso le vamos a dar absoluta transparencia a los gastos. Ahí mencionaste unas cosas interesantes y es el tema de, a ver, algún tipo de incentivo para que las empresas que estén establecidas en el Cantón Central, a la hora de contratar el personal, tenga algún incentivo si contrata personas con ciertas características, etcétera. Eso supone muy probablemente un cambio en la legislación. Entonces, habría que ir a la Asamblea Legislativa a tocar puertas para que se apruebe una legislación en esa dirección. Estoy pensando también en otra reforma que podría ser, porque lo mencionaste, el tema de los edificios abandonados. Cuando, debo ser vivido toda la vida por aquí en la zona de Escalante, yo fui vecino. Yo me crié aquí en Barrio Amón, yo iba aquí al Parque Morazán, viva al Simón Bolívar, caminando. Era una zona muy amigable, el Parque Chino, etcétera. Pero los edificios, la gente se ha ido a vivir a otro lado, la gente antes vivía por acá, abandonaba los edificios. Las oficinas se han ido a otros lados, entonces, efectivamente, hay muchos edificios vacíos. Entonces, supone la revisión de las regulaciones sobre estas edificaciones para entender por qué es que no los pueden habilitar, ya sea como, puede ser como apartamentos para que la gente vaya a vivir o lo que fuera. Comercio en la parte de abajo, como se ve en la mayoría de los países donde se hagan sus suministros. Estás hablando también sobre, puede ser incentivos para que la gente invierta o vuelva a invertir en el canto, que supone tal vez una reducción en impuestos de bienes inmuebles, que también habría que ir a la Asamblea Legislativa para buscar algún tipo de modificación en ese sentido. ¿Están contemplando ustedes en el plan de gobierno algo? Mira, hemos revisado, por ejemplo, lo que son las regulaciones que se les exigen a los propietarios de esos enormes edificios que lo único que hacen es llenar de sombra la ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Y te encontrás con unas regulaciones como de ciudad, digamos, del primer mundo, pues, no sé, en Oslo deben de existir. Por supuesto que con esas regulaciones o se logran cambiar y logramos darle vida a esas edificaciones, logramos llenarlas de gente. ¿Vos te das cuenta que la ciudad o la haces para la gente, para que se la apropien los josefinos y las josefinas, o seguiremos teniendo estos indicadores de violencia que tenemos? Se trata de llenarla de gente, de llenarla de luz, de tener áreas verdes para la recreación, para el deporte, porque además no podemos calcular que es que toda la gente tiene para entrar a consumir un café. No, es que tendríamos que tenerles un espacio a donde puedan ellos permanecer con su familia. Esto creo que es central, me parece que el nexo, la relación que hemos establecido con urbanistas, con expertas y expertos en lo que es movilidad urbana, por ejemplo, un asunto que fundamentalmente las mujeres, sabes que está demostrado como las mujeres tenemos en nuestro día, sobre todo las que trabajamos fuera de la casa, un zigzagueo en nuestra ruta, porque no vamos del trabajo a la casa. No, no, hay que pasar por un huila y luego comprar los tomates. Es decir, es eso, es cuidar el entorno, es amarlo, pero fundamentalmente, o tuvieras que me da demasiada vuelta quizás esa labor de cuido que las mujeres tenemos siempre tan presente que las mujeres hemos hecho por un asunto de cómo nos hemos constituido mujeres socialmente, hemos hecho nuestro. Y quiero, quiero de nuevo, porque lo he hecho desde la Asamblea y luego desde el INAMU, quiero comprometerme, quiero decirles, yo no les he fallado, yo voy a estar a la par de ustedes, no me da pereza para nada regresar a un barrio y volver para acá y tomar también otro, porque este es un país muy pequeño, es pensar cuál es el, a ver, cuál es el ser costarricense que nos habita, ¿sabes? Lo pensé cuando venía para acá. Pensé, ok, voy a ir a una entrevista con un personaje político a quien, por razones de actividad política hace muchísimo, ya fuiste diputado con José Merino y ya te conocí en aquel momento, y decirle a la población del cantón, así con este respeto con el que yo trato a mis adversarios políticos, así voy a tratar a cada una y a cada uno de los habitantes del cantón. No, no me cruza el cuerpo, ninguna otra cosa. Patricia Mora Castellanos, candidata a alcaldesa del Partido Frente Amplio, Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, Patricia, y te invito a dirigirle un mensaje final a esa cantidad de votantes del cantón central de San José, y muchos de los cuales en otros procesos electorales no han sentido la motivación para ir a votar. Tal vez unas palabras finales para esa ciudadanía. Muchísimas gracias, en primer lugar, a vos, por la invitación, por permitirme conversar con los votantes y las votantes del cantón central y permitirme comprometerme con ustedes. Voy a gobernar sin robar, voy a gobernar para la gente, y voy a gobernar con eficiencia. No vamos a permitir ninguna malversación ni ninguna lentitud en los procesos que tengan que ver con la municipalidad. Vamos a darle eficiencia porque la institucionalidad pública y la municipalidad es parte de ella, como bien Otto lo decía, tiene el compromiso de ofrecer servicios de altísima calidad a la población. Y yo voy a respetarlo, y a las mujeres del cantón les voy a prometer que las calles van a dejar de ser un poco esa trampa peligrosa que hoy son para nosotras. Podcast con Otto Guevara Libres para elegir Presentado desde Holiday Inn Aurola Gracias por ver el video